Vecinos, se avecina el día de las velitas. Yo les quiero pedir que ojalá puedan pasarlo en su casa, con su núcleo familiar cercano. Es el momento de cuidar a la familia. Es el momento de estar pilas. Llevamos muchos meses haciendo las cosas bien, asegurándonos que ese enemigo se mantenga a la raya, ahí abajito, lo tenemos pisado. Hombre, tengan un poco de sentido común, que esto no ha terminado, todavía está aquí y todavía es letal. Un descuido puede terminar con la vida de un familiar. No hagan grandes aglomeraciones, traten de estar en espacios abiertos o ventilados. Tenemos que hacer CAS, porque estas recomendaciones no son por fregar, son para salvarle la vida a la gente. La consigna y la petición mía, mía como barranquillero, es que se cuiden, que si la familia empezó diciembre con 10, termina en enero con 10. Así que vamos a poner un poquito de nuestra parte para que tengamos un diciembre feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!